Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito Y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos Y están tus ojos queridos en el espejo de barro Fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón Vuelvo en tus ojos lejanos, con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos, una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida, ni este pucho del cigarro Recién sé que son de barro, el desprecio y el rencor Así midiendo tu pena Noches y noches consumo buscando ver en el humo del pucho que fumo Tu imagen serena y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro Sé que todo fue de barro, de barro mi vida, de barro mi amor Vuelvo en tus ojos lejanos, con el llanto de aquel día Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando Pensar que no te seguí y me reí cuando tú estabas llorando Y hoy que no vale mi vida, ni este pucho del cigarro Recién sé que son de barro, el desprecio y el rencor